Allá en Hidalgo Y a Biela el sonido fácil Republica Sondirote y Medellín Faria, 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 faria Faria, 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 faria Y el papaso Sigre que va, sigre que va Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa Le deberías de enseñar Mucha ropa Ya viste a Marillones Ay, 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 ay Marillones, todos los de Cacerola Mucha ropa, mucha ropa Tienen sus pompis bien velludas, mi compadre ¡Nisa! ¡Vaya! ¡Nisa! Y mira nada más Tanga, 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 tanga ¿Traes las tangas, compadre? Tanga, tanga ¡Sí! ¡Impresionante! Sonido Pana 27 Para... Tanga, tanga, tanga Tanga, tanga Tanga, tanga Ac Tanga, tanga, tanga Tanga, tanga fog Matti Tanga, tanga Tanga, tanga Tanga Tanga, tanga Tanga, tanga Nisa Uno, oxide coflin Quedal San Lorenzo Sabrezo Para el 97 La mañana Y la hora que sale el pan El Scrapi Casa de Doña Juana Y el Chuchito Ya Sabrezo Para la bella Marillones Para la bella Marillones Y sabe Una rasuradita, no? Sabrezo Esa noche La bella Carmelita Juegosito Solita, solita Pero siempre con la paña Paña, paña, paña Paña, paña, paña Paña, paña, paña Paña, paña, paña Y el famoso Sí que le quema Sí que le quema Tanga, tanga Tanga, tanga Y tira nada más No! Paña Sabrezo Hasta le dejaste su pelo a la Marillona Y el famoso Ahora Porque en el corazón la mete De los suraños 13 Siempre está en la muerte Y ese Cholo Desde Nantica San Lorenzo siempre con la panía Y sabe De Rosa la vaca Para el famoso rodandino Se crecíto Los tóxicos a vareta Y el famoso Y sabe Si los tóxicos a vareta Y el famoso 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 Ánimo señores, las cámaras de Javi TV Siempre, paria, 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 paria Y el famoso, sigue reggaetar, sigue reggaetar, sigue reggaetar Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa Ya le dejaste dos, tres pelos a la Marignoli Y el famoso, y el otro famoso, dice Para la serie Iberta, que está trabajando Ayer de Pozotras, el Estado de México Para Pepona, mis perras del mar Para Mauro Barrio, la Chicotra, Choncito Los tetas de Chonaca, pañuelos de Chate Para el famoso Javi, Ramón Marillones Un abrazo, el tigre, los años 2 de abril Para la descarga latina, toda la Habana de Toluca Ya viene el sonido faste El tigre, los años 2 de abril Y el tigre, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz Ah, ni se encuentra Ya la Rulis Inche vieja, D Un abrazo Tanca, tanca, tanca La Rulis 2 Ay, ay, ay Todo peludo Todo peludo, pero está mejor el Rulis Ahora Rear 97 La tejida, Chamo Basta Para yabal Puchan República Sonidera TV El Gato aquí en la cana El Zona aquí en la cana Aracuera y en la cana ¡Gracias!